Mi día a día literal es enseñarle a gente de compañías que ustedes probablemente y sus abuelas conocen de tecnología a programar en Rust. ¿Qué es Rust? Rust es, en Rust escribimos el compilador de Ferocin, es un compilador calificado en Ferosystems, ¿no? Y se usó por medio de este lenguajito, con un cangrejito super cute. Esencialmente, si quieren olvidarse todo el trauma, el PTSD que han tenido gente por programar en seis semanas más por décadas, consideren Rust, es la neta del planeta, y mucha gente está migrando sus sistemas hacia Rust porque tienes ventajas de memoria y seguridad, más velocidad, o tanta como tienes en seis semanas más, y un ambiente amable en donde puedes programar las cosas y no preocuparte de que las cosas van a explotar en el runtime mucho tiempo después. Es la neta del planeta, pero la práctica no es tanto de Rust, sino más bien de cómo se construye un código que probablemente va a acabar en automóviles. A ver, metieron la mano al fuego. ¿Cuántos aquí tienen un amigo así que dice que es de los buenos, buenos programadores? ¿Y qué creen que sí podía programar un cangrejito? ¡Levanta la mano, levanta la mano! Yo, yo, yo sí le entro, yo, yo sí me rifo, ¿no? Así, ¿qué es? ¿unos sistemas semebidos, qué no? Ok, bueno. Entonces, teníamos cuatro o cinco manos para el livestream. Ok. ¿Cuántos de aquí estrenarían el coche de su amigo con su familia Bob? Un poquito menos de manos levantadas para nuestros amigos de livestream. Así lo voy a dejar. Este es mi video favorito con respecto a estos tipos de temas. Imagínense que un equipo increíblemente bien subsidiado, con todos los millones, con todos los cerebritos, lo ponen a la tarea de desarrollar un coche autónomo. Y entonces se juntan todos en la pista, están todos listos para que pueda echar a andar esto, que compita en Fórmula 1, ahí se fueron tus millones. ¿Y se murió? Resulta que alguien escribió un código numérico en donde no tomaban en cuenta los NOT a numbers, los NAN, se propagaron, y entonces tomó que todo tenía que ser vuelta a la derecha inmediatamente al 100 y se fue directo contra la pared. Esta cosa solamente se estrelló a 10 kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando estamos confiando en millones de autos smart hoy en día o que van a tener más y más componentes y que no queremos que un día tu sistema GPS se truene o tus frenos? Entonces, esto nos lleva a la pregunta de, ¿sabieron que levantamos la mano? Pues no cualquiera y no cualquier herramienta. Entonces, ¿qué tipo de procesos llevan a que un gobierno diga, esta persona sí confiamos que debería definitivamente poder poner la vida de los demás en riesgo? Entonces, este es el mundo de los sistemas de seguridad críticos. Reactores nucleares, hospitales, marcapasos, automóviles, donde si hay un bug, alguien se puede morir. Ese es el tipo de mundo donde yo estoy platicando, que es la preocupación de esta plática. Más allá de si alguien levanta la mano y dice, yo creo que sí soy, aquí sí tienen los chicharrones, tenemos que tener reglas para poder decir, tenemos un proceso mejor que cualquier individuo o proceso, tenemos que tener una manera de poder decir, esto sí vale la pena que se pongan coches, de esto sí tenemos suficiente confianza. Entonces, existen estándares internacionales como el ISO 26262, ASIL-D, que es el estándar más alto, el ISS 6158, que es también para otras cosas, el ISO 26262 es para automóviles, el DO 178 es para aviones, el otro es para servicios de transporte, el otro es para rieles y trenes. Esos son, al menos los primeros dos, los rubros son los que ya está calificado el compilador de Ferocin, y los otros son los que vienen. ¿Qué es ese tipo de cosas que involucra? Precisando, certificación y calificación. Cuando yo digo que calificaron un compilador open source, no significa que te garantizo que ese compilador es libre de bugs. Ojalá, esa cosa no va a existir probablemente nunca, no hay el tiempo, no hay el dinero, no hay los cerebritos, no hay los doctorados, pero lo que sí podemos hacer es, cuando algo explota en tu código, cuando hay un bug, cuando hay un comportamiento, tiene una manera de decir, esto ocurrió por tal cosa. No sé si es como similar a cuando chocó un avión, hay una caja negra que tiene el registro de exactamente todo lo que pasó. Es un tema para facilitar más bien el post-mortem y los comportamientos. Sin embargo, cuando hablamos de la herramienta, hay dos categorías muy importantes. Calificación primero es, te garantizo que todo lo que puede hacer, está en un manual, está documentado, está todo súper bien escrito, tienes que ir con una compañía alemana, o con una compañía internacional, y ellos son los asesores, y te dicen, yo sí te creo, te dan tu estampita, la cojas en la pared, entonces ya puedes cobrar miles y millones de dólares. Porque ese trámite se tarda, ¿cuánto tiempo creen? Correcto, años, por decenas de personas que están tratando de conseguir esto por estados internacionales. Si tú ya tienes varias herramientas que producen código calificado, y solo ingieres herramientas calificadas, entonces tú ya puedes producir software certificado, y ese es el que ya puedes ir y meterle al coche para que se meta a la derecha y se vaya contra la pared. Perfecto. Pero sabemos dónde estuvo el Bob, ¿no? Al menos lo puedes detectar. Ese es el caminito que tienes que seguir, es por años o décadas, por casi, no décadas, pero por muchos años, por mucha gente muy capacitada, que es capaz de decirte precisamente qué puede pasar con tu software, y muchísimo para ver de por medio. Pregúntan, ustedes ya tienen ese huevo de oro, ya tienen su gallinita, ya les gusta el huevo, ¿cuánto cobrarían por eso? Unos buenos miles. Y no solo eso, ya existen. Alguien ya pasó por ese caminito, ya construyó su estampa de Tuvzud, ¿no? Unos alemanes que verdaderamente van a checar que comienzan con todo este papeleo, y después de todo eso, dicen, yo ya pasé por este papeleo, y ahora quiero cobrar de acorde. Tengo un stack que está escrito en un C o C++ restringido, de los 80s o de los 90s, te voy a cobrar 6 mil dólares por persona al año, tal vez, ¿no? Para empezar, por persona, voy a restringir el binario, solamente puedes usar este USB, ese es el mundo del que estoy hablando. Tú hoy quieres ir a programar para Volkswagen, para hacer algún tipo de componente, entonces esto es más o menos lo que tú tendrías que encararte, ¿no? Las restricciones mínimas de lo que te estás encarando es, hay un software que le picas compilar y lloras 3 mil dólares, así, pum, ¿no? Obviamente, todo lo que hemos escuchado de tener buen CI, telemetry, integration tests, lloras, no lo tienes, ¿por qué? porque tienes derecho a un binario por persona para coger todo esto. En ese mundo, llega lo que se llama Ferrisi, ¿está? Lo pueden checar, está en GitHub, es un compilador open source que cumple con ese tipo, o vamos a intentar que cumpla con ese tipo de requisitos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve eso? Más allá de ser un repo en GitHub, cuando digo Ferrisi, me refiero a cuatro componentes en específico, una es la calificación de Tuvzu, del ISO 26262, así el D, ¿no? Y las otras, es una especificación del lenguaje de Ferrisi, es el soporte a largo plazo, y también que es open source, lo pueden ir a buscar en GitHub, y por último, está como 25 euros al mes, la neta, lo cual es súper accesible para Latinoamérica, Volkswagen Puebla, por favor, si están por aquí, mándenos un grito, please, contáctense, algo, ¿no? O sea, es, la verdad, increíblemente accesible, entonces, por eso me entusiasma mucho que puedo decir, oiga, que hay filo de tecnología que lo podemos usar también en Latinoamérica, no solamente con 7000 licencias de Kubernetes y unos costes que nunca nos podrían alcanzar, lo que normalmente pasa para que tú puedas tramitar esas licencias millonarias es que alguien dice, yo ya congelé una versión de C98, ¿no? La tengo en un ambiente en donde ni siquiera puedes usar punteros, te los prohíbo, y luego te digo, en mi fork, que yo lo voy a estar manteniendo long term, entonces, si tú usas ese, tú ya puedes pasar por todo el papeleo, ya puedes poner tu software en coches, eso no es Ferrisi, Ferrisi no es una bestia distinta, porque es solo Rust, o sea, vamos a estar tomando los releases estables que están sucediendo en el lenguaje y les vamos a estar pasando por todo un pipeline que nos permite estar certificando, calificando todo ese proceso, o sea, cuando tú tratas de usar el Rust Vanilla que viene de la página y usar el Rust que nosotros calificamos, tienes la misma experiencia, módulo, se compila como dos veces más lento porque necesitamos muchos más checks, en teoría, es el mismo código, es todo el lenguaje, esa es la otra cosa, nosotros no restringimos cuánto puedes usar del lenguaje, ¿cómo se ve? porque hay toda una especificación con la que cumple, no es la única, ahora parece que hay más especificaciones de Rust que están trabajando, pero pusimos un buen esfuerzo para avanzar esa cosa, ahorita les voy a contar que es una especificación y vamos a pasar a la segunda parte de la plática, ¿alguien tiene una duda de por qué te pasaría por toda esta odisea? ¿no? ok, perfecto, entonces vamos a ver cómo neta esto sí sucede, no les voy a decir todo lo que involucra, pero les voy a decir al menos, al menos, cuatro o cinco preocupaciones técnicas importantes de lo que ustedes tendrán que implementar para poder llegar a este tipo de producto mínimamente viable. por un lado tenemos los procesos sociales, tenemos la regla de ciencia de cohetes y esta gran frase que me encanta de mi jefe, por el otro lado tenemos el de las tecnologías, usamos FIX para la documentación, una versión de BORS-NG, SIX STORES, REGNUS para las licencias, GitHub como plataforma para poder tener todo este tipo de testeo, CircleCI para poder estar haciendo los builds completos, y luego una cosa que se tuvo que hacer investigación que se llama MCDC, ahorita les cuento el chisme. Regresando a la parte de procesos, no es como si alguien puede hacer software y al final llega con el asesor y le dice, oye, ¿qué crees? Yo sí hice software bien, ya le eché el proceso de calidad, no le puedes echar a cubetazos, es algo que tú le tienes que comprobar a alguien que estuviste cumpliendo durante todo el proceso de diseño, manufactura, y luego semblanza de lo que tú estabas haciendo. La regla de ciencia de cohetes es, creo que es la siguiente, no, es que nunca vas a producir, nunca vas a poder permitir que en el master branch no pases todos tus tests, ¿no? Si tú sigues la regla de ciencia de cohetes, vas a tener buen software al final del día, no es como que un gran descubrimiento, pero creería, hay muchos proyectos que dicen, no, ¿qué es un comita master entre amigos, no? Y así lo mandan, entonces voy aquí a platicarles tres o cuatro cosas más específicamente técnicas sobre qué involucró este proceso. Primero, trazabilidad, así es como se ve la especificación del lenguaje de Ferocin, no es la especificación del lenguaje de Rust, ¿no? Esta es la de Ferocin que tal vez si después converjan, pero falta que haya muchos procesos para eso, tal vez no suceda, no se preocupen, el tema es que esto existe, entonces levanta la mano quien entiende las implicaciones de usar const en C o C++, ni idea, alguien tal vez que tal vez si se copia en una parte de la memoria en el ensamblador no sé qué, en una región, es muy complicado, en algún momento alguien dice, yo quiero saber precisamente todo lo que implica cuando tú usas este keyword en tu lenguaje, o cuando defines una variable así, en algún momento tiene que haber un manual para decir, oye, cuando tú usas const en una constant declaration o en una constant initializer significa esto, hay una regla, está todo completamente definido, puedes buscarlo, entonces cuando tú ves algo en código, tú puedes buscar en el manual exactamente cómo está definido y todos los posibles comportamientos que puede tener, reitero, si les cabe en la cabeza esta idea de cómo podría asegurar yo que tienes un post-mortem, de cuando el código falla, esto es una parte esencial, definiciones, impresionante, lo increíble no es tanto que alguien fue y escribió este texto, lo increíble es que este texto más bien está generado aparte del código en Rust en sí, a esto me refiero, ahí dice el First in Language Specification Values, constants, y luego estos son todos los lugares en los tests en donde estás comprobando todos los posibles comportamientos, esta maquinaria del macro sobre las pruebas unitares, esto es lo que hizo súper feliz a los asesores, cuando tú le dices a alguien, oye, por cierto, el 7.1 inciso 2 está incluido, tú después le puedes decir y aquí lo testeamos de todas estas maneras, esa es la súper gran innovación, esto se llama la matriz de trazabilidad, todas las cosas que están definidas están respaldadas por un test unitario que te dice cómo se tienen que comportar en todos estos distintos casos, entonces, la ingeniería que fue detrás del compilador en gran parte tiene que ver con poder decir todo lo que yo te dije que iba a cumplir aquí, está en un unit test acá y en el formato que le gustan estos asesores, montañas de papeleo que se automatizaron por medio de unos macros súper chidos de toda una maquinaria para poder generar esto, esa es la parte de trazabilidad, eso es lo que necesitas para un producto con un compilador calificado, uy, esta parte es técnica y me encanta explicarlo, si tú tienes un programa, imagínate que tiene una función, como nuestro queridísimo amigo FizzBoss, el gran enemigo de las entrevistas, si tienes que comprobarte a alguien que alguien usó o implementó el FizzBoss correctamente, en algún momento tú tendrías que decir, oye, no solamente algunas entradas dan los resultados que yo quiero, también me tienes que tratar de garantizar que todas las posibles entradas sí se manejaron y todas las salidas te puedo decir cómo salieron, porque es división entre 3, 5, 15 y ninguna, si tú no checas el caso de ninguna, eso no puedes garantizar cómo se comporta tu código en ese caso, entonces, hay distintos criterios de que al menos fuiste capaz de decir, hay un test unitario para todas las posibles branches que hay, tienes for every point of entry and exit in the program has been invoked at least once, al menos lo cubres una vez y que todas las decisiones del programa se toman todos los posibles caminos, todas las posibles combinaciones lógicas las cubres y que tomas todos los returns fuera de tus funciones y que puedes comprobar eso, eso no es fácil para todo, o sea, para una base de código de un compilador y no solo eso, después haces el multiple, perdón, el modified coverage y haces no solamente que puedes tomar en cuenta todas las decisiones que suceden sino también que si modificas un solo valor puedes decir cuál de todas esas ramas funcionan porque tal vez algunas de tus condiciones en los if son redundantes y eso se pone más interesante ahí les ve el ejemplito ¿cuántos posibles caminos, cuántos posibles comportamientos tendría yo en ese if con tres valores booleanos a, b y c? griten, griten hay ocho combinaciones posibles de valores booleanos con comportamientos ahí ¿no? a, b y c hay ocho combinaciones de valores booleanos en rost en particular ese tipo de pruebas requieren bastantes más detalles ¿por qué? porque tenemos una cosa que se llama los match statements y también el pattern matching eso no se los voy a explicar completamente ahorita pero significa que a veces tú puedes decir en el caso de que sea cero por favor imprime cero y en todos los demás casos nada más imprime large number y entonces en todos los demás casos dices ay como que ya este criterio de modified decision modified condition decision coverage requiere muchos más detalles para hacerlo a lo que voy es que van a tener que publicar un paper sobre las herramientas que desarrollaron para poder decir si aun con los match statements que en rost se ven distinto pudimos llegar a cubrir lo que nos pedían los asesores ¿no? eso por último no se quien ha mandado un public quest al compilador de rost pero tienen un bot super amable que se llama bors entonces tu dices oye que crees aquí les veo el algoritmo más chido y entonces dicen wow super algoritmo y llega alguien y dice por cierto bors mandame un reviewer ¿no? entonces tu le puedes decir blip ¿no? entonces dice Alex ahora vas a ser el reviewer o por favor ya paso los tests agregalo a la cola entonces si no lo han escuchado uno de los grandes detrimentos de rost es que se tarda bastante en compilar porque estás checando muchas de las propiedades de tu código eso si duele a veces cuando tienes todo un proyecto de software como un compilador enorme lo que tratan de hacer es decir ok muchos de estos cambios son independientes haz un roll up júntalos todos y entonces sobre ese entonces vamos a tratar de que si pasan todos los testes 20 públicos juntos perfecto pum dale merge sin embargo cuando tienes un compilador como estos que tienes que tratar de garantizar exactamente donde vienen todas las cosas no puedes hacer eso y tienes que alinearizar todo ese proceso o sea todos los commits se comprueban independientemente y nunca se permite que este bot haga un merge sin que alguien lo apruebe y que pase todos los testes hay más detalles de cómo funciona eso de que tenemos que saber quién es responsable y que lo aprueba hay maneras de agregar a los logs de los git commits quién dio la aprobación pero esto es lo que les decía en el mundo normal prueban comprueban al par el feature x y el feature y y cuando truenan pues lloras y aquí no podemos permitirnos que truenen de repente aquí tenemos que saber que definitivamente el feature x fue el único que contribuyó a que esto pasara a todos los testes además de todo esto y esto es la parte más impresionante de toda esta tecnología no es solamente de que alguien ya hizo esta chamba para el Rust 1.66 o para el 1.70 y luego ya lo congelan por el resto del tiempo como existe todo esto como parte de un proceso de integración continua entonces lo que significa es que mientras se van liberando todas las nuevas versiones de Rust ese proceso se sigue aplicando Ferocin puede seguir funcionando sobre las nuevas y nuevas y nuevas versiones de Rust entonces no solamente es wow tenemos unos caras que trabajan en el equipo de CI es tenemos gente que puede seguir calificando las nuevas versiones de Rust sobre la marcha recuerden alguien normalmente que dice amigo toma este USB de C89 certificado págame 10 mil dólares y ahí nos vemos en dos años eso sí vamos a dar un escrito de long term support estás pagando este dinero le llamas a quien a media noche y te van a poder decir probablemente tu usar un freebie de este branch o sea si tienes derecho a este tipo de cosas hey pero si tenemos tenemos un derecho con un support de este estilo pero el proceso donde nuevas versiones del lenguaje que tú amas conoces te lo van a ofrecer como parte del paquete no es algo que existe en el resto del mundo por cierto no existen en un otro a nuestro conocimiento compilador calificado open source es el primer o sea normalmente alguien pasa por eso y lo tendrán 7 mil de dos nuevos nosotros y eso es todo sino que suponga el otro que se ha a los números y eso es todo que se ha que se ha el ejemplo Gracias.